hola seguidores de bigota 2 vamos a ver cómo van los amigos en el clan vamos a ver en guerra está atacando a edward vamos a ver qué tal lo lleva chico si esto conecta pues lo ha hecho polvo muy buen ataque a edward lo ha hecho polvo aquí están van ganando 26 a 19 lo tienen muy bien quedan ahora y vamos a darles un saludo un saludo para luis monreal para taba 6 para aaron edward mufasa cristian ricardo muraga pinquito por dios carlos gs tu madre en 4 luchy dijo light 2 gerol alan 77 money cada vez sergio y ermes un saludo para todos hasta que en todos en guerra hasta que en todos en guerra y suerte en ella vamos a coger este tronco que seguro que la ganan amigos tiene un buen clan está un poquito les recomiendo que inviten más gente más gente pues más gente fiel y nada un saludo para todos y chao voy a decir que estuvo bien en el ataque a ver si saludan a ver qué hace lo mismo le da una poquita vergüenza pero nada si no pues ya lo he hecho yo por ello y nada ahora lo subiré para la que lo vean yo por aquí estoy ya ven tengo 51 ataques ganados 223 victorias y desgachando vivandura un saludo a edward bueno pues nada aquí lo dejo gracias a todos y saludos y y y y y y Gracias por ver el video.